Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Hoy es el segundo programa que dedicamos a la explicación del quinto mandamiento, en la que ayer pudimos comenzar. Nos habíamos quedado en el punto 2260. Es un poco los prolegómenos, estamos hablando de cuál es el testimonio de la historia sagrada, sobre lo referente al respeto de la vida humana. Dice este punto, el 2260. La alianza de Dios y de la humanidad está tejida de llamamientos a reconocer la vida humana como don divino y de la existencia de una violencia fratricida en el corazón del hombre. Yo os prometo, aquí en un texto de Génesis 9, 5, 6, Yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. Quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Y concluye este punto diciendo, El Antiguo Testamento consideró siempre la sangre como un signo sagrado de la vida. La validez de esta enseñanza es para todos los tiempos. Bueno, pues vamos por partes. La primera afirmación es el hecho de que en la alianza de Dios con la humanidad, en esa forma de manifestarse, de revelarse que ha tenido Yahvé paciente, paciente, perseverante, de caminar junto a su pueblo e irse poco a poco dando a conocer, ¿no? Y haciendo alianza con nosotros, pues esa alianza, una de las comunicaciones principales que ha tenido de Dios para con nosotros es darnos, o sea, abrirnos los ojos, dice aquí, hacia el don para valorar el origen divino de la vida y al mismo tiempo una mirada también hacia adentro para que reconozcamos la tendencia fratricida que tenemos, la tendencia violenta que tenemos. Bueno, primero, ha habido ocasiones, ¿no?, a lo largo de la explicación del catecismo en la que, por una manera, de una forma, de otra manera ha salido esto, llamadas de oyentes que también igual preguntaban por algunos textos bíblicos en los que igual llama la atención que también Yahvé puede parecer que bendice la violencia, pues porque también combate con los suyos, contra Egipto, contra tal, ¿no? Y a veces, pues más de un oyente ha hecho una llamada diciendo, bueno, ¿y no hay algunos textos bíblicos en los que parece como si Yahvé también fuese violento? Bueno, lo primero es entender una cosa y es que la tarea de la revelación es una tarea en la que Dios ha tenido una gran pedagogía con nosotros. Los pueblos primitivos, los pueblos primitivos han sido pueblos tremendamente violentos. Los pueblos primitivos, cuando, de alguna manera, el género humano comenzaba, ¿no?, a contradistinguirse del género animal, en el género animal, por supuesto que reina la violencia, es la ley pura y dura del más fuerte. Y al principio el género humano, pues ha sido muy violento, muy violento porque, de alguna manera, también reinaba, ¿no?, en el género humano, pues una ley de la violencia pura y dura, de la subsistencia del reino animal, de que el macho domina la hembra, etcétera, etcétera. Ya sé que más de un oyente, según yo digo estas cosas, estará diciendo, pues no han cambiado tanto las cosas, desde las tribus primitivas. Pues es verdad, hoy en día hacemos las cosas con guante blanco, con guante blanco. Hoy en día le llamamos violencia de género, hoy en día le llamamos sacrificar embriones, le llamamos no sé qué, pero seguimos siendo violentos, lo hacemos con guante blanco, luego tenemos cuerpos diplomáticos al mismo tiempo. Claro, aquellas tribus primitivas no tenían cuerpos diplomáticos, sino que iban con la porra encima del hombro y lo hacían a lo bruto, ¿no? Pero, o sea, que tengamos, digo todo esto para que caigamos en cuenta que Yahvé ha tenido también una gran capacidad de adaptarse, ¿no?, a nosotros, al pueblo de Israel, a quien se estaba revelando. Culturas muy violentas, ¿no? Y que en parte, en parte también, se ha adaptado, ¿no?, a esas categorías violentas para irlas poco a poco transformando desde dentro. O sea, por ejemplo, pues cuando en el Antiguo Testamento se dice aquello de no seas violento en tus reacciones, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Es decir, no seas desmedido, no seas desproporcionado en tus reacciones frente a la violencia. Mira, no te pases. Ojo por ojo y diente por diente. Si alguien te saca un ojo, tú le sacas un ojo al que te lo ha sacado. Pero no más que un ojo. No te pases, ¿no? Claro, nosotros escuchamos esto y nos parece... Pero bueno, pero que... Bueno, pero tengamos en cuenta que en ese momento Yahvé se estaba adaptando a un pueblo que era muy violento, que tenía unos hábitos adquiridos de unas venganzas desproporcionadas, que si alguien me ha hecho daño, pues yo voy contra él y contra toda su familia y sus descendientes y quemo el poblado, ¿no? Donde vive el que me ha atacado. Y entonces la Biblia parte de una revelación de Dios en la que a veces jugando con las propias... con la propia baraja, ¿no? Jugando con las propias cartas del pueblo al que se está revelando, pues también va transformando ese corazón tan violento del hombre. Por eso que no nos extrañe, cuando también Yahvé se sirve de las propias guerras como un instrumento de revelación para decir que Dios ama al hombre. Y también lo hace a través de esa comprensión del amor que Dios nos tiene, también lo hace a través de las guerras. Por ejemplo, de cuando el pueblo de Israel pues entra en guerra para conquistar la tierra prometida y viendo que era un pueblo débil y que no había proporción entre su debilidad y los ejércitos ante los que tenía que enfrentarse fue comprendiendo de cómo Dios le amaba y le asistía en su debilidad, etcétera, etcétera. O sea, también hasta la propia guerra, hasta la propia guerra en la historia de la salvación ha sido un instrumento de los que Dios se ha servido para revelar su amor a la humanidad. Pero lógicamente eso se ha ido poco a poco superando. Es decir, del ojo por ojo y diente por diente se fue creciendo hasta llegar a Jesucristo a la plenitud de la revelación donde hay un rechazo ya absoluto de la violencia y donde ya dice Jesús se os dijo ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo al que te pegue en una mejilla pon en la otra. No devuelvas a la violencia con violencia. Hay todo un crecimiento en la revelación. No nos escandalicemos de ello. O sea, la Sagrada Escritura tiene que tener una lectura desde esta perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva del crecimiento interno que tiene la revelación hasta llegar a Jesucristo. Luego no nos escandalicemos. Ay, es que miren en el Antiguo Testamento he buscado este texto en el que dice pues que Yahvé entonces le esconde no a muerte y tal. No nos escandalicemos de eso porque hay todo un crecimiento. Y por eso fijaros bien que la Iglesia Madre cuando nos proclama la Sagrada Escritura pues en la Santa Misa a los domingos proclama primero el Antiguo Testamento y lo finaliza en el Evangelio y desde el Evangelio entendemos el Antiguo Testamento y no al revés que el problema de muchas sectas es que te vienen argullendo pues con un texto del Antiguo Testamento como si ese texto tuviese que ser entendido como la plenitud. No me invoque usted un versículo de no sé qué libro del Levítico como si en ese libro estuviese la plenitud de la revelación que no. Hay que entender ese texto desde Jesucristo y no al revés. Tengamos en cuenta que la Biblia aunque nosotros lo recibimos como un libro ya compacto y que está aquí escrito y editado a la vez en una imprenta ojo hay muchos siglos de tránsito desde un libro desde el primer libro de la Biblia hasta el último. Hay muchos siglos en los que la revelación ha ido creciendo. Bien, esto vaya por delante un poquito como pequeña introducción porque seguro que más de un oyente pues este tipo de duda le surge según vayamos explicando este tema. Y dice que en esa revelación paulatina en esa revelación paulatina Dios fue haciendo alianza y sirviéndose para ello yo diría como de dos miradas una mirada o sea suscitando dos miradas una mirada hacia afuera y una mirada hacia adentro la mirada hacia afuera que Dios quiere cultivar en Israel es la mirada hacia el don de la vida insistiendo mucho en que Israel caiga en cuenta de que la vida no es tuya te la han dado o sea la vida es un don un don divino que te supera tú no la tienes en propiedad esto es algo que se subraya mucho en la Sagrada Escritura estamos llamados dice aquí a reconocer la vida humana como don divino esto es básico porque claro yo con lo mío hago lo que quiero pero a ti nadie te ha pedido permiso para nacer a ti la vida te ha sido dada y a ti nadie te va a pedir permiso para el día que pierdas la vida la vida la vida también te será pedida te será exigida luego la vida es algo que te precede es decir es un don un don que tú recibes humildemente esto es lo primero que la Sagrada Escritura subraya y esto lo subraya incluso hasta en aquellos primeros estadios de la revelación en los que todavía el pueblo de Israel pues practica mucho la violencia pero incluso en aquellos pueblos ya se va purificando esa especie de trivialidad o uso egoísta de la vida con este concepto la vida es un don divino que no lo poseemos en propiedad es como algo que se nos ha sido dado y el segundo elemento es una mirada hacia esta es la mirada hacia afuera pues una mirada hacia adentro también también la Sagrada Escritura quiere que nos miremos hacia adentro en una mirada autocrítica y que caigamos en cuenta de la existencia de una violencia fratricida el corazón del hombre o sea que que tenemos una tendencia violenta dentro de nosotros que eso de la ley de la selva está muy ligado también al pecado original está muy ligado es curioso que ha pasado mucho tiempo pues de desde que bueno pues podemos decir que el hombre ha dejado de ser primitivo que ha vivido muy pegado la ley de la selva muy pegado al reino animal y vivimos en pues en esta generación en esta cultura tan urbana y supuestamente tan digamos culturizada etcétera etcétera sí sí todo lo que quieras pero es curioso ver a los niños que uno de sus primeros impulsos que tienen los niños vamos los bebés que justamente se van ya sabiendo expresar el niño de un añito de dos añitos es curioso que existe en nosotros algo que es casi parece que está ligado a lo con natural a nuestra tendencia del pecado original que es primero esto es mío esto es mío yo 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 esto es mío y tener la mano ligera que hay que ver los niños a veces que curioso es que fácil tiene la mano ligera para pegarle al otro para pegarle a su hermanito para pegarle en la guardería a otro es curioso esa tendencia tan innata en nosotros a lo mío a lo mío yo yo y esto es mío y a pegarle así cuando alguien se despista a pegar una torta al otro que le siento como competidor o sea bueno digo esto un poco como una anécdota pero es verdad que todos tenemos dentro de nosotros una tendencia de violencia fratricida y entonces la sagrada escritura quiere que primero miremos hacia afuera el don de la vida como un don de Dios segundo que hagamos una mirada interior autocrítica en la que digamos es verdad yo tengo esa tendencia una tendencia que como no sea educada vas a ver tú como a donde llega eso acaba siendo incontrolable tú si te dejas a tus propios impulsos lo que brota de ti es la violencia tiene que ser educada tiene que ser también reprimida tiene que ser pues esa especie de tendencia interior que tenemos tiene que ser reconducida etcétera etcétera existe esa tendencia violenta en nuestro corazón que la sagrada escritura en la revelación denuncia y pide que que corrijamos y pide que eduquemos tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 Y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. Quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida. Porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Bueno, un texto que lo principal de él yo creo que es en primer lugar el término reclamar vuestra sangre. Es un término bíblico que quiere decir yo te reclamo tu sangre. O sea, reclamo que respetes tu propia vida, que respetes la vida de los demás. Hay textos en la Sagrada Escritura que utilizan la sangre de tu hermano clama a mí. Como leímos ayer en el texto de Caín y Abel. La sangre de tu hermano clama a mí. Yo te reclamo tu sangre. Es una expresión de, como decir, te voy a pedir cuentas. Te voy a pedir cuentas por la utilización de la violencia. Yo te prometo que voy a reclamar esa sangre. En segundo lugar, este texto de Génesis 9 que hemos leído, tiene una frase que es una especie como de profecía. Quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida. Esto me imagino que a más de uno le estará sonando aquel pasaje del Evangelio del prendimiento de Jesús, que se cuenta en Mateo 26. ¿Recordáis cuando al ser besado por Judas, inmediatamente allí en el huerto de los Olivos fueron los soldados a detener a Jesús? Y en ese momento, Pedro queriendo defenderle, saca la espada, hiere a uno de los soldados, y Jesús le dice, envaina tu espada, guarda tu espada, Pedro, que quien a espada mata, a espada muere. Fijaros que ese texto, ese texto está aquí, en el Antiguo Testamento. Son palabras de Jesús que están tomadas del Antiguo Testamento. Quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida. Y Jesús dice, no siglos más atrás, quien a espada mata, a espada muere. Y de ahí viene el refrán, quien a hierro mata, a hierro muere. O sea, fijaros cómo hasta nuestro refranero, nuestro refranero viene de Jesucristo y del Antiguo Testamento. Es impresionante ver cómo nuestra cultura tiene raíces cristianas. Quien a hierro mata, a hierro muere. La palabra hierro, pues sabemos que se refiere a que con el hierro se han fabricado las armas. A eso se refiere. Es impresionante esta frase de Jesús, que está aquí tomada del Levítico 9. Quien vertiere sangre del hombre, por otro hombre será su sangre vertida. Quien a espada mata, a espada muere. ¿Qué significa esta especie de profecía de la palabra de Dios? Bueno, la verdad es que es fácil comprobarla en la historia de la humanidad. Como tantos dictadores han muerto luego víctimas de esa propia violencia. Porque la violencia, cuando uno la pone en marcha, luego no se sabe dónde para. Y te acaba devorando a ti mismo. Es así. Uno ve la historia de los Césares y todas las conspiraciones, etc. Y claro, uno utiliza la violencia para conspirar y alcanzar él el trono. Luego otros la utilizarán para llegar al momento en que te destronen a ti. Aparte de que históricamente se puede comprobar que esto es cierto, eso de que quien a espada mata, a espada muere, yo creo que aquí también hay una especie como de moraleja. Que el mal que hago, el mal que hago se vuelve contra mí. Lo que se siembra, eso se recoge, dicho de otra manera. Es otra manera de explicar esta frase. Quien a hierro mata, a hierro muere. Mira, lo que siembras, eso es lo que cosechas. Si en torno a ti siembras odio, mientras que tú seas fuerte, bueno, les tendrás controlados. Pero en el momento en que ellos vean que hay una debilidad y que te pueden devolver lo que tú estás haciendo, te lo devolverán. Si tú has sembrado espada y odio, vos lo vas a cosechar tarde o temprano y se volverá contra ti. Ahora, si tú has sembrado amor a tu alrededor, si tú has sembrado perdón, también eso mismo lo cosecharás. Claro, acordaros de ese pasaje del Evangelio en el que el Señor alaba a aquel siervo astuto que perdonaba la deuda. Él era el administrador y perdonaba la deuda o por lo menos rebajaba mucho la deuda de los que le debían a su amo. ¿Cuántas fanegas de trigo debes? Bueno, 40, apunta 20. Es decir, quien cosecha perdón, luego recibirá perdón. Así cuando me despida mi amo, se portarán bien conmigo, luego tendré quien me acoja en su casa porque como he sido generoso y he hecho que sus deudas disminuyan, tendré quien me acoja. Es así la cosa, claro. Si yo he sido cruel, cosecharé crueldad y en cuanto que vean que pueden devolvérmela, me la devolverán. Y si yo he sido generoso, pues también sabemos que, aunque el único buen pagador es Dios y no los hombres, pero evidentemente algo también cosecharé por parte de los hombres. Aunque lo principal es lo que Dios nos dé a cambio de nuestras acciones. Lo que siembres, eso es lo que cosecharás. Aquí esta frase, una frase profética. No hay que entenderla en el sentido de que Dios se vengará de ti. Si es que en el propio pecado está la penitencia. Yo no entendería eso de quien ayer no mata, ayer no muere. En el sentido de decir, si tú, como si Dios te hiciese una especie de advertencia de que se va a vengar Dios de ti. Si tú eres violento, ya me voy a encargar yo de que otro te mate a ti. No, no hay que entenderlo como que Dios es el autor de la venganza. En el propio pecado está la penitencia. Tú, al hacer el mal, estás sembrando el mal y vas a cosechar el mal. Así que entender la cosa. Una frase, como veis, por lo tanto, profética. Si tú eres violento, vas a padecer lo que generas. Si tú eres pacífico, bienaventurados los pacíficos, porque ellos van a cosechar un reino de paz. Bueno, pues, termina este texto de Génesis 9 diciendo que invertiré sangre de hombre por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Al final, lógicamente, la razón última, la causa última del porqué tenemos que respetar al hombre, pues está en que somos imagen de Dios. Y es lo que decíamos ayer, que el porqué es muy importante, el porqué de la sacralidad de la vida, de la inviolabilidad de la vida, porque tiene su origen divino. Bien, y da un paso más a este punto, 2260, diciendo el Antiguo Testamento consideró siempre la sangre como un signo sagrado de la vida. Y aquí se nos remite, se nos remite a un texto, a un texto del Levítico. Dice, Levítico, capítulo 17, versículo 14. Perdón, un segundito, que me he despistado. Sí, dice aquí, Levítico 17, 14. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por eso mando a los israelitas, no comeréis la sangre de ninguna carne, pues la vida de toda carne es su sangre. Quien la coma será exterminado. Bueno, vamos a hablar un poco de este versículo, porque tiene muchas aplicaciones concretas. O sea, es decir, aquí, el Antiguo Testamento consideró siempre la sangre como un signo de la vida sagrada. Por eso se incita tanto en no derramarás la sangre de tu hermano. La sangre de tu hermano clama a mí. Te voy a reclamar, como dice ese texto, te voy a reclamar esa sangre. ¿Por qué? Se considera en el Antiguo Testamento que la sangre es sagrada, la sangre es el signo de la vida. Bueno, entonces, ¿cómo entender esto? ¿Cómo entender esta especie de sentido sacral de la sangre? En un sentido literalista, ya sabemos que hay por ahí alguna secta que lo entiende así de una manera literalista, la sangre es sagrada, por lo tanto, nadie puede hacer una transfusión de sangre. No se puede, claro, pues ya sabemos que hay quien interprete ese texto, lo voy a volver a leer, Levítico 17, 14. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por eso manda a los israelitas, no comeréis la sangre de ninguna carne, pues la vida de toda carne es su sangre, quien la coma será exterminado. Bueno, pues el mundo judío, el mundo ortodoxo judío que interpreta el Antiguo Testamento y el Levítico de una manera literal, todavía hoy tiene que desangrar todo el tipo de sangre de las carnes antes de poder comerlas, porque entiende que una cosa es comer la carne, pero otra cosa es comer la sangre de la carne, eso no pueden hacerlo, y entonces tiene que haber una serie de rituales muy exigentes de cómo desangrar la carne, etcétera, por supuesto que jamás comerán la sangre estilo como las morcillas, etcétera, eso por supuesto, pero incluso hay un ritual de cómo desangrar la carne para no comer la vida, porque si se come la sangre se come la vida. Bien, ¿es esto correcto? Evidentemente, pues, es una interpretación literalista, literalista del Antiguo Testamento, que tiene que ser superada y entenderla en el sentido moral en el que Yahvé la estaba expresando y en el sentido en que Jesucristo, en que Jesucristo mismo, en la plenitud de la revelación, lo ha entendido. Nosotros no entendemos eso así, es evidente que la sangre forma parte del... Dios está en la sangre tanto como está en la piel o en la carne o en los huesos, o sea, eso es absurdo. Sería como si nosotros la devoción al sagrado corazón de Jesús la entendiésemos en el sentido de las vísceras. Es evidente que cuando hablamos del corazón de Jesús es un simbolismo, es un simbolismo de la interioridad del amor de Jesucristo y lo mismo aquí cuando se habla de que la vida está en la sangre es otro simbolismo. La vida está en el alma y el alma no ocupa lugar ni está en ninguna parte concreta del cuerpo. El alma humana creada por Dios está indistintamente, o sea, primero no ocupa lugar, pero además el alma anima el cuerpo entero, no es que sea una parte de ese cuerpo, el alma no es el corazón, el alma no es, el alma es espiritual, es espiritual y anima a nuestro cuerpo sin estar ligado a ninguna parte del cuerpo concreto. Bien, esto lo digo por lo que supone de qué errores se puede caer cuando alguien pretende interpretar la Biblia de una manera literalista, que hace el ridículo. No se puede hacer una transfusión de sangre, pero hombre, qué tontería es esa. Pues la transfusión de sangre tiene el mismo problema que hacer una transfusión de un injerto de piel. ¿Qué problema tiene un injerto de piel? Pues lo mismo una transfusión de sangre, si es lo mismo, o hacer un bypass, pues si es lo mismo. O sea que, también fijémonos en qué problemas tiene la lectura literalista de la Sagrada Escritura, que en el signo de la palabra celebrado en Roma, allí cuánto se insistió en que la comprensión correcta de la Sagrada Escritura tiene que hacerse primero desde Jesucristo, desde el Nuevo Testamento, y en segundo lugar leída y interpretada en la tradición de la Iglesia, en cómo los santos padres, como el magisterio de la Iglesia, ha interpretado las cosas. De lo contrario, podemos sacar de quicio y de formar la propia revelación. Bien, por lo tanto, el Antiguo Testamento consideró la sangre como un signo sagrado de la vida. y nosotros, por supuesto, que seguimos afirmándolo, pero en este sentido simbólico al que me refiero, ¿no? Decimos que la sangre es signo de la vida y la sangre es sagrada, pero bien, lo decimos simbólicamente, evidentemente. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica explicando el punto 2260 en el que nos encontramos. Hemos leído en la intervención anterior ese texto del Levítico 1714 del Antiguo Testamento en el que se considera la sangre como un signo sagrado de la vida. Decíamos que no se puede interpretar de una manera literalista, ¿no? Como si físicamente la sangre fuese algo distinto de lo que puede ser la piel, la carne, los huesos. Es evidente. Es un signo, es un símbolo. No podemos caer en esos literalismos, pero está claro que es un símbolo muy importante. Y quisiera hablar un poco ahora de por qué es un símbolo tan grande la sangre. Es un símbolo que transmite una concepción sagrada de la existencia, ¿no? Bueno, sabemos que físicamente la sangre, así como el corazón parece que simboliza el interior del hombre, la sangre transporta la vida, transporta la vida, todo el cuerpo, ¿no? La sangre permite que se oxigene el cuerpo, que no se asfixie. Y también la glucosa, ¿no? El oxígeno y la glucosa y tantos otros elementos de los cuales, como podéis imaginar, yo no soy ningún experto. O sea, la sangre distribuye la vida a todo el cuerpo. Hace que el corazón, que el corazón esté presente en todas las partes de nuestra vida, ¿no? Es algo así. Es como si el corazón simbolizase el alma y como si la sangre fuese la distribuidora de la vida a todos nosotros. Por eso la sangre, ¿no? Tiene ese simbolismo de ser la vida transmitida al hombre. También hay que decir al mismo tiempo que la sangre tiene también un simbolismo de vitalidad, de la vitalidad del hombre. Es evidente, ¿no? Cuando nosotros decimos es que este no tiene sangre, tiene sangre de horchata este, le decimos expresiones como esas, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa expresión? Bueno, pues que también la sangre es imagen de la vitalidad. Le falta sangre, pero qué poca sangre tienes, ¿no? Son expresiones en las que nos damos cuenta de que también la vitalidad del hombre es uno de los componentes fundamentales, ¿no? En el fondo es recurrir a una parte del cuerpo para expresar un, pues, podríamos decir lo que es el alma del hombre. Igual que con el corazón de Jesús, ¿no? Es lo mismo. Para describir ese alma de Jesucristo recurrimos a una parte del corazón, a una parte del cuerpo, ¿no? Bueno, pues también la sangre tiene esta especie de simbolismo de la vitalidad. no tiene sangre, te falta sangre, ¿eh? Es decir, el signo de la energía, de la vitalidad de nuestra alma. Hay más simbolismos todavía, ¿no? Hay más simbolismos. Por ejemplo, el simbolismo de la interioridad expresada. Hay una frase de San Agustín que es impresionante, dice, las lágrimas son la sangre del alma. Son la sangre del alma. ¿Qué quiere decir esto? Pues es un refrán en el que queda claro como si tuviésemos conciencia de que las lágrimas exteriorizan, exteriorizan, ¿no? Lo que el hombre lleva por dentro. El sufrimiento, la rabia, la impotencia, la emoción, el cariño, el amor. Es decir, las lágrimas exteriorizan. Dice, las lágrimas son la sangre del alma, dice San Agustín. O sea que, de alguna manera, el alma, el alma también, dice, tiene una sangre, ¿no? En la que se exterioriza lo que lleva por dentro. O sea que la sangre es imagen de la interioridad, pero que se expresa. Se expresa, ¿no? Por lo tanto, es normal, ¿no? Que la sangre haya tenido también en la Sagrada Escritura esa capacidad de expresar, de sugerir, de entenderse, ¿no? Como algo, como una vida que Dios ha sembrado en el hombre, ¿no? Hay más sentidos también, ¿eh? Por ejemplo, la sangre es también imagen de los sentimientos, negativos y positivos, ¿eh? Las dos cosas. Por ejemplo, hay un refrán por ahí que dice también el odio se lleva por dentro al igual que la sangre. Ese refrán, el odio se lleva por dentro al igual que la sangre, ¿qué quiere decir? También echa mano de la sangre para simbolizar que también la rabia, los sentimientos interiores que por fuera no los expresamos, por fuera estamos quizás tapando muchas veces nuestros sentimientos dando una cara de normalidad, una cara falsa hipócrita pero por dentro hay un rencor incubado que va corriendo por tus venas, ¿no? O sea, fijaros como también a veces hasta la sangre es utilizada en nuestro propio refranero como imagen de los sentimientos escondidos. El odio se lleva por dentro al igual que la sangre pero también en los sentidos positivos, o sea, no únicamente sentimientos negativos como el odio, también los contrarios. Entonces, si habéis oído ese refrán así muy romántico que dice, ¿no? Si mi sangre fuese tinta y mi corazón un tintero utilizaría la sangre de mis venas para decirte quiero, un refrán por ahí que se dice por ahí en los ambientes románticos entre los novios, ¿no? Bueno, pues eso de este refrán también ¿a qué se refiere? Pues al mismo que la anterior expresión de de que con mi sangre es decir, con mi interioridad te expreso mis sentimientos. Utilizaría la sangre de mis venas para decirte quiero. Bueno, es decir, te lo digo no con la palabrita de fuera, te lo digo no con no exteriormente, no con la piel, te lo digo con la sangre. ¿Qué quiere distinguirse con eso? La interioridad del hombre. La piel es signo de lo superfluo mientras que la sangre es signo de lo interior en el hombre. Signo de interioridad, ¿no? Bueno, por eso es otra razón añadida también de por qué en la Sagrada Escritura la sangre tiene esa capacidad de evocar pues el interior del hombre, ¿no? La vida que Dios ha sembrado en el interior del hombre. Hay más sentidos todavía de la sangre, por ejemplo, también la sangre simboliza la hermandad entre nosotros, hermanos de sangre, se dice, son hermanos de sangre y eso simboliza pues que están muy unidos, es que son hermanos de sangre, ¿no? Hermanos carnales, ¿no? Eso es una unión de la carne y la sangre, ¿no? Es que la carne es ser hermano, es estar unidos por la carne y por la sangre, quiere decir, es carne de mi carne y es sangre de mi sangre, ¿no? Es algo a lo que está íntimamente unido y de hecho también pues por ejemplo se han hecho los pactos de sangre en algunas culturas, ¿no? Que se han hecho, uno se hace en una incisión, se hace en una herida cada uno pues en el brazo o en las venas o en lo que sea y se juntan las dos sangres de uno y otro como diciendo estamos hermanados porque hemos juntado las dos sangres, ¿no? Otro simbolismo por lo tanto que ha tenido que ha tenido la sangre el de hermanamiento el hermanamiento de sangre También hay por ahí un refrán que dice el verdadero amigo es como la sangre que acude a la herida sin ser llamado Este refrán también está un poco todavía incidiendo en este mismo aspecto, ¿no? De que existe un hermanamiento de sangre entre nosotros, El verdadero amigo es como la sangre que acude a la herida sin ser llamado Bueno, otro aspecto Pero entre todos estos el aspecto fundamental fundamental que simboliza al que queremos llegar es pues que la que la sangre la sangre que a veces también es signo de violencia sencillamente por ejemplo ese refrán de la letra con sangre entra que significa hay la palabra sangre violencia la letra con sangre entra es la palabra sangre utilizada como sinónimo de violencia como dice como no le deis unos azotes al estudiante no se entera bueno pues signo de signo de violencia entonces en ese sentido en ese sentido si es tan sagrada si es tan sagrada la simbología que tiene la sangre porque simboliza la vitalidad la vida simboliza la interioridad del hombre expresada simboliza los sentimientos simboliza el hermanamiento simboliza entonces lógicamente al final la conclusión última de la sagrada escritura es ojo no derrames la sangre de tu hermano que la sangre es sagrada respeta su sangre porque es su alma es su interioridad es eso de la sangre de los inocentes clama a mi al final en esta simbología tan bonita y tan rica del lenguaje bíblico y también del lenguaje de nuestro refranero que estamos aquí un poquito haciendo someramente un recorrido pues ¿cuál es la conclusión que sacamos? pues que la vida es sagrada que la vida es sagrada y que y que por supuesto nosotros hasta también cuando por cierto y aprovecho para hacer un poco de propaganda ¿no? hasta cuando nos hacemos donantes donantes de sangre donantes de sangre pues lejos como dice alguna secta ¿no? lejos de estar yendo yendo en contra de lo que dice la Biblia porque la interpretan en su literalidad bueno pues yo diría lo contrario que cuando alguien se hace o nos hacemos donantes de sangre estamos todavía yo diría entendiendo el espíritu de la Biblia en el sentido correcto porque es transmitir mi vida compartir mi interior compartir el don que Dios me ha dado a mí para que tenga vida ¿no? Dios ha sido generoso conmigo me ha dado salud me ha dado vida me ha dado vitalidad bueno yo no me la quedo solo para mí hago también mi pacto de sangre mi hermandad yo soy hermano de sangre con todos y comparto la sangre con los demás comparto la vida que Dios me ha dado luego y hago aquí un poco de propaganda para en favor de de la donación de la sangre ¿no? que lejos de ser contraria a la revelación bíblica ¿eh? bíblica pues ni más ni menos es una la interpretación del sentido auténtico del espíritu de la sagrada escritura bien lo dejamos aquí hemos explicado hoy el punto 2260 ¿eh? y damos paso a la intervención de los oyentes podéis llamar para formular vuestras preguntas ¿le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? ahora es posible le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo DVD o CD teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas y luego si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan solo tiene que escribir una carta a Radio María Paseo Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas también le rogamos que escriba su nombre dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja Radio María más cerca de usted Radio María Radio María Radio María Radio María ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con Monseñor José Ignacio Munilla. Bien, parece que ha habido algún problema. Se ha cortado la emisión sin poder dar paso o anunciar oficialmente las llamadas, pero podéis llamar como tenemos costumbre al programa. Damos paso ya a la primera llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Soy María de Madrid. Tengo una persona a la que quiero mucho, una señora de mi edad, que es testigo de Jehová desde que era jovencita. Y hablamos mucho del tema, pero yo la veo que ella está muy convencida de lo suyo. Y me da pena porque es una persona excelente, pero veo que está equivocada. Y entonces, no sé, ni cómo plantearle a ella el que regresara a la Iglesia Católica, ni cómo pensar que en el futuro, cuando ella muera, ella estará justificada delante de Dios. Entonces, es un tema que me preocupa porque la quiero mucho. De acuerdo. Pues agradece también esa preocupación que es fruto de una sensibilidad y de un amor al prójimo. Bueno, yo creo que evidentemente tenemos que suponer la buena voluntad de las personas que, bueno, pues que igual han podido llegar a abandonar la Iglesia Católica y que lo más posible es que hayan conocido la Sagrada Escritura a través de una secta o lo que fuere, posiblemente porque lo desconocían en el seno de la Iglesia Católica. Yo no he conocido a nadie que, estando bien formado en la Iglesia Católica y estando introducido en grupos de formación, con un nivel de preparación alto, etc., haya abandonado la Iglesia Católica. Eso no lo conozco. Más bien, los casos en los que alguien ha ingresado en una secta, etc., pues han sido, la cantera de esos ingresos han sido personas que tenían bastante alejamiento de su práctica cristiana o tenían una formación muy superficial y que no eran capaces tampoco de dar razón a muchas dudas que se les planteaban. Y, bueno, pues entonces en ese sentido creo que también hay que tener misericordia, ¿no? Misericordia y quizás confianza en que, vamos, y confianza en que la buena voluntad de esas personas, pues no podemos ponerla en duda. Ahora, que usted también tiene que, en su testimonio y en la conversión que tenga con ella, tiene que decirle y darle testimonio, por supuesto, ¿no? Y, ahora, de una manera, yo diría, pues pacífica. Claro, no va a entrar usted ahí en una especie de confrontación violenta. Luego la experiencia también nos dice que esas personas que han sido o que están siendo educadas en una visión muy corta, literalista, de los conceptos bíblicos, es muy difícil sacarlas de ahí. Porque fácilmente juegan a una especie de, como si fuese un ping-pong, un ping-pong de yo te he suelto un versículo, yo te devuelvo otro versículo, que no es comprender la Sagrada Escritura en su globalidad. Pero, bueno. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Bueno, pues, mire, padre, yo quería hacerle una pregunta sobre esto que ha dicho usted de la sangre. Sí. ¿No? Pues que, para que usted me explicara cómo en el Nuevo Testamento, pues también se hablan de, me parece que son los hechos de los apóstoles, en el primer concilio de Jerusalén, que ahí se dice como que los cristianos se debían de abstener de la sangre y de lo inmolado. De acuerdo, sí. Eso, por una parte, me explicará eso. Sí. Y luego, por otra, pues quería decirle, pues que en realidad que es que hay muy poca formación en la Iglesia Católica, en las parroquias, para los cristianos, pues de la Palabra de Dios, del Catecismo, como que hay una formación muy descafeinada en muchísimos sitios, y entonces, pues, pues realmente las cestas hacen ahí su labor, claro. Bueno, entonces, pues también, no sé, creo que hace mucha falta que en las parroquias se haga una catequesis profunda, catequesis de adultos. De acuerdo, muchísimas gracias por su intervención. Es evidente lo que usted está diciendo, y también creo que se está haciendo un esfuerzo grande de crear grupos bíblicos, ¿no?, grupos de conocimiento de la Sagrada Escritura. Este sínodo sobre la Palabra de Dios que se ha celebrado en Roma, pues una de las conclusiones más importantes que se ha extraído es la importancia de que existan grupos de formación bíblica, de lectura de la Palabra de Dios, ¿no?, de lección divina, que se dice, ¿no?, hay muchos grupos de lección divina, y es importante también acercarnos y conocerlos. Con respecto a la consulta que ha hecho, es cierto, es decir, en los Hechos de los Apóstoles se habla de cómo en el primer concilio de Jerusalén tuvo lugar una diatriba, que era claro, el cristianismo se difundía por una parte entre los judíos, o sea, los primeros cristianos eran judíos, judíos que tenían ellos toda una interpretación del Antiguo Testamento en la que no podían comer sangre, tenían que abstenerse de tales cosas, o sea, tenían unas costumbres, unos hábitos muy, digamos, deudores del Levítico, de esos textos que hemos leído antes de cómo hay que desangrar la carne, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo también el cristianismo comenzaba ya a extenderse entre los gentiles, entre los gentiles, entre los que no tenían esa tradición judía, entre gente que era de otros pueblos, ¿no? Y comenzaba la diatriba, bueno, hay que circuncidarse todo el mundo, como también en el mundo judío se circuncida. Y se llegó a una especie de solución de consenso, de consenso, en el primer concilio de Jerusalén, una solución diciendo, bueno, vamos a ver, no es obligatorio circuncidarse, los gentiles no hay que circuncidarse, pero bueno, para no escandalizar al mundo judío, abstengámonos de comer sangre o carnes inmoladas, etcétera, es decir, se llegó a una solución de consenso entre las tradiciones judías y el abrirse del cristianismo a los pueblos paganos. Pero claro, fue una solución de consenso para aquellos primeros años en los que la iglesia se abría paso en medio del mundo judío. No por motivos de que se entendiese que la sangre hubiese que respetar en el sentido literalista, sino para no escandalizar a los judíos. Pero en cuanto a que la iglesia fue teniendo un ámbito de difusión mucho más allá del mundo judío, se dejó ya de tener esa especie de prácticas preventivas contra la escandalización de los judíos. Por lo tanto, digamos que las normas que dictó el concilio de Jerusalén no eran normas de tipo dogmático o teológico, sino de tipo prudencial, mientras que la iglesia estaba principalmente extendida ante los judíos. Vamos a proceder de manera que, superando esa interpretación literalista que tienen los judíos del Antiguo Testamento, al mismo tiempo, no seamos tan provocativos que les escandalicemos en exceso. Se fue un poco una especie de itinerario intermedio de la iglesia, hasta que poco a poco se fue, pues digamos, independizando de esa cultura judía donde había nacido. Adelantemos, pasa a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, lo escuchamos. Sí, me llamo Isabel y me gustaría que me aclarase, bueno, ciertas dudas, aunque fielmente creo en la misericordia de Dios, ¿no?, respecto al suicidio, ¿no?, con este mandamiento que estáis tratando. Y yo, mi padre y mi hermano se quitaron la vida y siempre me queda esa duda de, no sé, de la condenación eterna, ¿no? No sé, siempre tengo ahí una duda o cierto tabú que se encierra bajo esta muerte que me gustaría que me aclarase ahí. Pues está bien su pregunta. Fíjese, dentro de pocos puntos, en concreto dentro de unos 20 puntos más, el catecismo dedica cuatro puntos al tema del suicidio. Serán de los 1280 al 283. Hablaremos del suicidio, pues, con profusión. Pero bueno, vaya por delante una cosa. Yo además me imagino que usted también en su familia seguro que ha tenido ese drama tan fuerte, ¿no?, de tener que vivir el suicidio de un padre y de un hermano. Yo apuesto a que si yo le pregunto a usted si su padre y su hermano en ese suicidio, pues, ellos tenían plenas facultades y tenían un equilibrio psicológico pleno, etcétera, apuesta que usted me dice que no, que padecían fuertes depresiones, que tenían una tendencia tal, o sea, seguro. Es decir, casi siempre el suicidio se produce en unas circunstancias de desequilibrio psicológicos. Con lo cual, una cosa es que la objetividad de que, por supuesto que objetivamente hablando, el suicidio es algo muy grave moralmente, pero luego también no podemos suponer la culpabilidad de los que cometen el suicidio como si estuviesen en plena posesión de sus capacidades. Con lo cual, yo creo que yo también he conocido en mi vida sacerdotal bastantes casos y puedo decir que en la totalidad de los casos que he conocido como sacerdote, detrás de un suicidio ha habido un drama de un desequilibrio gravísimo, etcétera, y por supuesto que solamente el Señor es capaz de conocer interiormente, ¿no?, pues el grado de culpabilidad de una persona, como también lo ocurre con nosotros, no solo con los que se suicidan. O sea, que yo creo que, yo le diría a usted, pues que tenga esa confianza plena en que Dios tiene misericordia máxime cuando Dios se compadece de nuestras debilidades también físicas, psicológicas, psiquiátricas, y que el Señor solamente Él es el que nos conoce por dentro. La Iglesia, por supuesto, que reza y encomienda y pone manos de Dios, ¿no?, pues a esas personas, y reza especialmente por sus familias, porque usted también tendrá ahí una herida y un sufrimiento, pues que necesita también una compañía, ¿no?, y necesita de esa conciencia, bueno, como usted bien decía, ¿no?, de la misericordia de Dios que la acompaña. Adelante, una última llamada brevemente, por favor. Sí, vale, buenos días. Buenos días, adelante. Mira, soy Carmen de Cebadajo. Adelante, Carmen. Es que tengo un nieto de 11 años, que están los padres recién separados, pero es que ayer le cogí en los libros de texto unas cosas sobre el demonio, y sobre eso de que el demonio es el que manda, y yo no sé cómo ayudarlo. Lo ha ayudado con todas las palabras que yo de ustedes estoy sacando, pero me tiene esa duda de que el niño esté entrando en eso de la huica y de todas esas cosas, y son 11 años, y lo está entrando el amigo que tiene la madre ahora, y la madre. ¿Cómo puedo ayudarlo? Bueno, pues la verdad es que es dura esa situación, ¿verdad? Igual es bueno que usted hable también con la madre, porque la madre también, eso, ahora tiene un amigo y está tonta y no es capaz de tener capacidad crítica frente a las teorías que ese amigo en concreto tenga e introduzca en ese hogar, ¿no? Bueno, me parece que es importante que usted a su hija le recuerde, pues, el compromiso de educación cristiana que adquirió. Al mismo tiempo, usted también como catequista, porque yo creo que las abuelas son las mejores catequistas, ¿no? Usted como catequista también háblele claramente del señorío de Jesucristo, de cómo Jesús expresó su señorío expulsando a Satanás, y puede leerle algún texto del Evangelio de cómo Jesús expulsaba a Satanás como si fuese un perro, ¿no?, y mostraba un señorío pleno sobre él. Jesucristo, uno de los signos de que la llegada del reino de Dios ha llegado a nosotros es su señorío sobre esos ocultismos, esos mundos ocultos, ¿no? Me llama la atención, ¿verdad?, que a la medida en que perdemos la fe, nos llenamos de supersticiones y buscamos falsos sentidos del misterio y de las trascendencias, ¿no? Solo que Cristo es Señor. Expresere usted a su nieto con toda su alma de cómo Jesús expulsó a Satanás, ¿no? Y nos habló de que quien está inhabitado por el Espíritu Santo, quien es templo de Dios, él participa de ese señorío de Jesucristo y no tiene nada que temer. No hay espíritu alguno que tenga poder ni fuerza sobre nosotros cuando estamos inhabitados por el Espíritu Santo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla Gracias por ver el video